Hola amigos soy de todo un poco y hoy te mostramos cómo reparar tu cabello seco y dañado de un día para otro con aceite de coco. Las mujeres luchan a diario contra el cabello seco y dañado. Esto sucede debido al clima frío y ventoso o al calor del sol directo. Si usted está buscando un tratamiento eficaz para el cabello seco y dañado, tenemos una solución perfecta para usted. Algunas personas afirman que el aceite de coco es mejor que muchos tratamientos en el mercado. Está 100% natural, libre de alcohol, incluyendo otros productos químicos que dañan el cabello. El tratamiento de acondicionamiento de aceite de coco es una de las mejores terapias naturales más usadas para el cabello muy dañado. Por otra parte, el aceite de coco es un tratamiento natural anti caspa debido a sus propiedades anti hongos. ¿Pero por qué el tratamiento de aceite de coco es el mejor para el cabello? A diferencia de otros aceites, el aceite de coco tiene propiedades. Debido a su bajo peso molecular, este aceite es ideal para penetrar en el interior del pelo. Esto ayuda a que el aceite llegue más allá de la cutícula preservando su humedad natural, fortaleciendo y haciéndolo más elástico. Su propiedad humedante previene que piel seca se acumule en el cuero cabelludo, lo que causa la caspa. El aceite de coco ayuda al cuero cabelludo contra la picazón y muchas infecciones porque es antibacteriano. Gracias al ácido láurico del aceite de coco, al ácido cáprico, vitaminas E y K que impiden la pérdida de proteínas, el cabello toma fuerza y el cuero cabelludo mejora su salud. Este aceite también proporciona brillo al pelo, menos rotura del cabello, aumento del brillo, cero enredos, puntas abiertas, pérdida de cabello y el pelo más grueso son otros beneficios del aceite de coco. Para preparar el tratamiento, debes tomar un par de cucharadas de aceite de coco virgen en un tazón pequeño. Si su pelo es muy largo o grueso, puede que necesites más aceite. Si el aceite que va a utilizar es del sólido, caliéntelo un poco para cambiarlo a un estado líquido. No utilice el microondas. Remover los nudos del cabello con un cepillo. Masajear con el aceite el cabello y el cuero cabelludo desde las puntas. Si tu cabello es bien fino o graso, no lo frote mucho. Después de masajear, cepillarse el pelo nuevamente, evitando que no queden nudos. Puede utilizar más aceite donde el cabello esté más seco y dañado. Deje el aceite permanecer en el cabello durante 20 o 30 minutos después de masajear. Si tu cabello está muy seco, déjalo por un periodo más largo. Sin embargo, la mejor opción es dejar el aceite en su cabello durante la noche y lavarlo al día siguiente. Antes de ir a la cama, cubra el cabello con una toalla. Después de que el aceite permanezca durante el periodo de tiempo deseado, lávelo con champú y acondicionador como normalmente lo hace. Si es necesario, lavar el pelo dos veces para eliminar los restos de aceite correctamente. Para un cabello super seco, aplicar este tratamiento de acondicionamiento profundo una vez a la semana. El tratamiento de acondicionamiento con aceite de coco es uno de los más eficaces para el cabello extremadamente dañado. Hola amigos, esperamos que este video te haya sido de utilidad. Recuerda que tu opinión es muy importante, por eso puntúa, comenta y comparte. Muchas gracias.